¡Dzień dobry! Hoy nueva clase de idioma polaco para ti. Yo soy Evelina y ayudo a los hispanohablantes a comunicar en mi idioma materno. Hoy vamos a hablar sobre tu situación profesional en Polonia o quizá recién estás preparando tu llegada. ¿Qué vas a responder a la gente? ¿Cómo vas a llenar los documentos administrativos? ¿No tienes trabajo? ¿Tienes trabajo? ¿Eres tu propio jefe? etc. Todo eso vamos a aprender a decir en idioma polaco. Primero vamos a empezar por las preguntas. Seguramente ya conociste las preguntas súper básicas que están en el desafío de polaco básico aquí en YouTube, en Instagram. Así voy a pasar directamente a otras preguntas que no vimos en las primeras clases que se usan más justamente en el idioma natural. Eso ya ves aquí en la pantalla. ¿Y qué está escrito? ¿Te animas a leerlo? Claro. Aquí está escrito ¿CYM SIĘ ZAYMUJES? ¿CYM SIĘ ZAYMUJES? Excelente. Entonces ¿De qué te ocupas? No cierto exactamente el verbo zajmować się nos habla de ocuparse. Pero bueno, significa ¿Cuál es tu profesión de verdad? ¿CYM SIĘ ZAYMUJES? Si la pronunciación es difícil para ti, te invito a otro desafío que hicimos el año pasado que está grabado aquí en YouTube de pronunciación polaca. ¿CYM SIĘ ZAYMUJES? Muchas veces también muchas personas nos va a preguntar así. ¿Te animas a leer? ¿Quién eres de profesión? Literalmente. Y bueno, y aquí entonces tenemos dos preguntas. ¿CYM SIĘ ZAYMUJES? ¿Quién eres de profesión? ¿Quién eres de profesión? Y tenemos muchas respuestas posibles. Vamos, primera, con la primera respuesta es quizá trabajas freelance. Sí, obviamente puedes usar la palabra freelance, todo el mundo la entiende, pero muchas veces se dice zletzeña. zletzeña, ¿no es cierto? Entonces, como los proyectos podemos decir, la verdad es que esta palabra significa que alguien nos da algo para hacer, eso exactamente es zletzeña. ¿Sí? Entonces, podemos decir, yo trabajo solo para, ¿sí? Estos proyectos, que de verdad es otra palabra, pero bueno, así podemos traducirlo. PRAZUYEU TILKO NA ZLETZEÑA, ¿sí? NA ZLETZEÑA, eso está en plural, siempre se usa con esta preposición, ¿sí? Acuérdate siempre de aprender idioma polaco con sus preposiciones y sustantivos que van justo después por la cuestión de los famosos casos. También link para un video donde explico todos estos casos. Dale. La mayoría de los seguidores de este canal dice, MAM PRATZEU NA ETACHE. Escribe el comentario, ¿cuál es tu caso? ¿PRAZUYES NA ZLETZEÑE? ¿MAS PRATZEU NA ETACHE? O después te voy a decir otra pregunta. MAM PRATZEU NA ETACHE, NA ETACHE. Entonces, trabajo para alguien, ¿sí? Exactamente, PRATZEU NA ETACHE es algo que, claro, que tengo mis horarios, que bueno, alguien me emplea, etc. Así es la expresión. MAM PRATZEU NA ETACHE. Podemos también decir lo mismo, pero simplemente con el verbo BITCH. Entonces, ser, estar conjugado y se dice eso, YESTEM NA ETACHE. ¿Sí? Como ves, la misma expresión, preposición, NAKIM, NACHEM, no cierto caso locativo. Bien. NA ETACHE, YESTEM NA ETACHE. O simplemente puedes estar más misterioso y simplemente decir, PRATZUYEN DLA COGOSH. COGOSH, PARA ALGUIEN. Aquí tenemos caso genitivo, DLA COGOSH. PRATZUYEN DLA COGOSH. Mira, aquí también hay muchas personas que me responden, Mira, yo zajmuję się dziećmi y domem. Sí, ama de casa. Como no existe de verdad la expresión ama de casa en idioma polaco, O sea, existe, pero si queremos de verdad decir como que es mi ocupación, para que suena bien en polaco, decimos esta frase. ZAYMUJESSE, ME OKUPO, zajmuję się dziećmi y domem, niños y casa. Obviamente puedes decir separado, ¿sí? ZAYMUJESSE DOMEM o zajmuję się dziećmi. Sí, este verbo ZAYMUJESSE siempre funciona con caso instrumental. También te invito al curso autodidacta que puedes encontrar aquí, donde todo, 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 todo está explicado, en nivel 5 y 15, perdón, 14, 14, modulo 5 y 14. Entonces, caso instrumental, zajmuję się dziećmi y domem. Para que veas rapidito el ejemplo que podemos dar, es zajmuję się dziećmi y domem, firmą, kwiatami, dziećmi, dzieckami, psem, ogromne, finansami. Así aprendes toda la definición en el curso. Y tenemos la última opción, ¿sí? Porque ya dijimos que trabajamos para alguien, pracuję dla kogoś, ya nos ocupamos de la casa, niños, dziećmi, zajmuję się dziećmi. Y también estuvimos haciendo freelancing. Entonces, nazwęce nie. Versión, frase para los jefes, que van a usar el verbo PROVADZIĆ, ¿no es cierto? PROVADZIĆ, en caso acusativo, entonces, WIERNIK, PROVADZIĆ FİRMAŁ. OK, PROVADZIĆ FİRMAŁ. O puedes decir simplemente, MAM WASNĆ FİRMAŁ. TENGO MI PROPRIA EMPRESA. Excelente. Entonces, tenemos ya la respuesta, como se decía, como se decía, que trabajo, ¿sí? PROVADZIĆ FRIALCIEN. ESOI NUNORARIO. MAM PRACA NA ETACIE. JESTEM NA ETACIE. PRACUJĘ DLA KOGŁŚ. ¿Cómo voy a decir, que yo me ocupo de minio y casas? ZAYMUJĘ SIĘ DZIEĆMI DOMEN. ¿Cómo voy a decir, que soy freelancer? PRACUJĘ TELCO NA ZLECENIA. Y soy mi propio jefe, PROVADZĘ FIRMAŁ. O, MAM VLASNĄ FIRMAŁ. Excelente. Ahora me encantaría, que tú me digas, o que me escribas, también escriba el comentario, como me respondes a esta pregunta. ¿CYM SE ZAYMUJES? ¿Quién jesteś z zawodu? ¿Qual es tu situación? Por favor, quiero conocerlos un poquito mejor. Este mes subimos bastante con el nivel de número de suscriptores, así que algunos de ustedes ya conozco mucho tiempo. Aquí, en Instagram, por mail, en YouTube. Pero bueno, este mes había nuevas personas y sería bueno que nos conozcamos un poquito mejor. Así que escríbenme siempre un comentario abajo del video para decirme algo en polaco sobre eso que aprendieron. ¿Sí? Bueno, hoy es la clase sobre el trabajo, otra vez había clase sobre nacionalidades, que también hay un super e-book explicado con los casos, super, super, super cosa, etcétera, etcétera. Así que escriben algo así, o sé que les gusta, que no les gusta, que aprendieron, que no aprendieron. Bueno, así puedo saber más sobre ustedes, porque ustedes me ven, pero yo a ustedes no. Entonces, bueno, te invito a ir también al blog, ver versión escrita de todas estas frases super útiles en tu vida cotidiana en Polonia. Y obviamente, si quieres apoyar este canal, todo el trabajo que, bueno, estoy haciendo, estamos haciendo de verdad, porque no soy obviamente sola con todo este grande proyecto, te invito a esta página para que adquieres un curso ordenado, sí, porque aquí en YouTube nos vemos para una clase así, separada del tema, pero allá está todo reorganizado y paso a paso explicado, hecho con mucho amor desde mucho tiempo y mejorado de manera constante. Así que bueno, te espero allá, te espero aquí, te espero en tal lado. Dienkuje bardzo. Buziaki. Escríbeme, czym się zajmujer. Pa, pa. Pa, pa.